Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos y amigas de Radio Marañón y todos nuestros seguidores a través de las multiplataformas de nuestro medio de comunicación. Iniciamos esta transmisión en vivo desde el cruce Chamaya para darles cuenta sobre la situación y el panorama que se desarrolla a esta hora de la mañana de hoy, jueves 19 de enero, tras el anuncio de la ronda a las campesinas del bloqueo de la carretera Fernando Belaúndez-Terry justo en este punto. Como se puede observar en este momento, solamente hay presencia de policías cerca de 80 testigos policiales a la dimisión policial de Mares, que se llevaron hasta la zona para guardar la movilización anunciada, sin embargo, no observamos a esta hora el ni tampoco presencia de manifestantes en la zona. Hay que resaltar que en estos días 19 y 20 de enero se ha anunciado desde la Federación Suprecional de Rondas Campesinas de la Producción de Salinas se anunció que se uniría al paro convocado por la Central Única de Rondas Campesinas programadas para estos días. Sin embargo, este es un panorama que se vive en el cruce de Chamaya. No hay presencia de manifestantes y hay presencia de tránsito normal, el pase de vehículos está normal. Y bueno, en las próximas horas los ronderos estarían en la zona para iniciar con esta medida de protesta. Nos hemos intentado comunicar con el presidente de la Federación Suprecional de Rondas Campesinas en un primer momento indicó que el tema del clima, la lluvia que se registra desde la madrugada en la ciudad de Jaén ha impedido los pasajeros con los pasajeros antes, sin embargo, reiteramos, ellos han funcionado con las próximas horas y ya se está dando ese anunciado bloqueo. Hay que resaltar que también en la entrevista con Radio Marañón, el señor Arceño, que se ha reyuntado, que se ha coordinado con Generaciones de Rondas de Cerro y Guadalajara, para que el bloqueo de la pista Fernando Belaúnde Terri no solamente se encha maya, sino también se desplace hasta Chiste y Guadalajara. Pampa. Entonces, se espera que en las próximas horas esta medida de protesta inicie en esta parte de la carretera Fernando Belaúnde Terri. Radio Marañón va a permanecer en la zona para llevarles minuto a minuto de lo que se pueda desarrollar con este paro convocado para hoy. Vamos a mantenerles al tanto, les pedimos que estén también ustedes pendientes de nuestras redes sociales. Nos encontramos nosotros en la zona para llevarles la información que se vaya desarrollando en el transcurso de la zona. Reiteramos entonces, para todas las personas que se suman a nuestra transmisión en vivo, no hay bloqueo en la carretera Fernando Belaúnde Terri, presencia policial de cerca de 80 efectivos de la comisaría de Jaén y el tránsito normal en esta zona. Reiteramos que el anuncio era la toma de la pista para hoy en tres puntos, tanto Chamaya, Chiple y Guadalapampa. Sin embargo, hasta el momento todo está normal. Bien, es la información entonces que les tenemos con esta lluvia que todavía es pequeña, pero sí durante horas de la madrugada la lluvia ha sido bastante fuerte, por lo tanto, esto fue lo que nos ha mencionado el presidente de la Federación Supresional de Rondas Campesinas, que ha dificultado el desplazamiento de los manifestantes y el inicio de esta medida de protesta. Retomamos entonces la información en cualquier momento. Amigos y amigas de Radio Marañón informó para ustedes con las cámaras de Santiago Sánchez, Joana Delgado.